Bienvenido al canal, vamos a hacer un pentágono. Esta es la figura que tenemos en miniatura y de una vez procedemos al corte de la madera y de la pieza que vamos a utilizar para sacar las partes que componen un pentágono. Un pentágono es una figura geométrica de cinco lados con ángulos iguales. Cabe resaltar y un consejo que damos que para cada figura geométrica que vayan a hacer y cada corte en cualquier superficie que tenga que ver con figura geométrica tiene que tener un ángulo mayormente de similitud. Siempre son los mismos ángulos. Como vimos en el video anterior, te pido que te suscribas para que veas mucho más de lo que tenemos. Había 60 grados. Pero vamos a proceder aquí con el pentágono. Como vemos ya tenemos nuestra pieza aquí directamente cortada, la que vamos a utilizar para sacar las piezas. Primero la limpiamos, sacamos la mejor pieza que podamos ver y el algo mayor que nos dé. Cabe resaltar que aquí hay un corte que se da. Podemos hacer el corte de esta forma acá arriba o podemos hacerlo parte de abajo. Y vamos a mostrar algo. Cuando hacemos el corte arriba tenemos menos ancho y más alto. Cuando hacemos el corte abajo tenemos más ancho y menos alto. Por tanto, siempre hay que tener en cuenta si queremos una pieza cuadrada o si queremos una pieza rectangular, ya que tiene que ver con un pentágono con vacío. Así que vamos a proceder a ver el ángulo, que es lo más importante en esta parte. Siempre teniendo en cuenta que esta guía es muy indispensable para manejarla, porque podemos manejar diferentes ángulos y nos permite tener corte preciso. Tú puedes hacer tu guía si tú quieres, normalmente, pero tienes que buscar un compás, un cartabón o dependiendo del instrumento que voy a utilizar, dependiendo del ángulo. Así que te sugiero que tengas esta guía siempre. Vamos a ver la medida. Aquí podemos ver nuestra guía. Esta guía tiene ángulos desde 45, 30 grados, 90 grados, que es el corte que mayormente damos siempre. Pero esto nos permite jugar, porque esto nos permite sumar o restar los ángulos. Y vamos a enfocar bien esta parte aquí, verifiquemos. Verifiquemos bien. Aquí tenemos 45, sumamos 5, vemos el lado del 60, y después de sumamos 5, sumamos 3. Verificaron, 3 sumamos. Entonces son 45 más 8, 53. Y marcamos 53, supongo aquí, para que no se le olvide, 53 grados, para un pentágono. Vamos a poner nuestra guía en el ángulo correcto, para así tener mayor seguridad. Siempre apretar la pieza, que no se mueva, que esté bien posicionada. Así que vamos a hacer nuestro corte, y ya tenemos nuestra guía segura, con los ángulos que necesitamos, siempre verificando que esa aguja esté bien correcta. Bien, verifiquenla bien, bien segura, y así vamos a hacer el corte. Posicionamos nuestra pieza, hacemos un corte de entrada, y también siempre le damos sugerencia de que verifiquen la posición, si hay ángulos para un pentágono, a nivel de producción, o simplemente una primera pieza. Porque damos las siguientes recomendaciones. Aquí, para que enfoquen bien, y puedan ver, vamos a verificar primero, qué distancia podemos darle a esta pieza, ya que queremos un pentágono. Vamos a seleccionar 6, ahí estamos sumando, tenemos 6, 12, 18, y nos puede dar 5 piezas, que serían ya directamente 30 pulgadas. Marcamos nuestras 6 pulgadas, y procedemos al corte para cada una de las piezas. Siempre verificando la línea de referencia, siempre damos vuelta la pieza, para que no nos confundamos, siempre viendo bien la línea, y estando bien enfocado en el corte, porque puede cambiar la medida, y también el ángulo, y que no nos quede muy bien el pentágono, al momento de cerrarlo. Tenemos 3, 2 piezas más. Si tenemos todo el proceso correcto, veremos rápidamente que son 5 piezas, no pueden pasar de 5 piezas. Te pedimos que te suscribas en el canal, porque tenemos tutoriales que te van a servir, en diferentes complementos. Aquí tenemos ya directamente las 5 piezas. Vamos a armarla. Verifiquemos, estamos ready. Así que ya saben. Aquí tenemos nuestra pieza, rápidamente vamos a armarla, vamos a buscar cada pieza, y a colocarla. No hay que buscar una específica, porque todas tienen el mismo tamaño, el mismo ángulo. Verificamos, y ponemos nuestras piezas, y nos da por fin, la terminación de un pentágono. Un pentágono, que tenemos listo para usarlo. Aquí vamos a dar unas recomendaciones, ya que es un pentágono al vacío. Pero cabe destacar, que está listo. Hay algunos consejos que queremos dar. Ustedes pueden hacerlo más alto, más bajito, dependiendo la pieza que quieran lograr, para que todos estos ángulos le den bien. Pueden variarlo, y hacerlo de la forma que quieran. Es simplemente para que tengan la medida de los ángulos. Nos vemos en la próxima entrega. Entrega.